Hola chiques, no sé si están por ahí, no sé si se van a conectar, no sé si se me va a caer a mí la conexión pero este es el único horario que encontré para hacer nuestro querido podcast, el Club de las 3 de la tarde un programa que sale, mira, a cualquier hora, ¿sabes? Definitivamente no somos esa gente exitosa que se levanta a las 5 de la mañana muchas veces ni siquiera a las 6 o sea, yo te diría que yo, la verdad es que me despierto muy temprano, estoy en la montaña, como sabrán sobrevivimos a la noche de San Juan, aquí en la soledad y en el campo soledad entre comillas, porque animalitos hay el otro día vi un zorrillo, no el otro día, al mediodía andaba yo en la camioneta y vi cruzar por la carretera un zorrillo no sé si ustedes podrán imaginar lo que eso significa no sé si hay zorrillos en Chile, pero lo que yo vi era idéntico a un zorrillo si no era un zorrillo, ustedes sepan disculpar pero se veía, tenía cola de zorrillo, tenía forma de corrillo tenía olor a zorrillo, no, no y después pensé eso, ¿qué pasa si me encuentro con el zorrillo frente a frente y me tira ese olor? ¿qué debería hacer? yo pensaba que ese era un animal como muy de Norteamérica no tenía idea que habían acá y quizás estoy súper equivocada quizás estoy súper equivocada y en realidad no es un animalito no es un zorrillo, sino sea otro tipo de animal igual pensaba que la noticia que salió el otro día de que había un país que me parece que era Corea que le tiraba a sus enemigos bolsas de caca no sé si vieron esa noticia que envió como drones como un bombardeo de bombas de caca era como que mandó bombitas bombitas de agua pero rellenas con caca igual es mucho mejor que te manden bolsas de caca a misiles, supongo y bueno, si te mandan un misil de caca puedes vivir para contarlo María Trini se acaba de suscribir con nivel 1 buenísimo ya lleva 7 meses con nosotros muchas gracias Marina te pasaste María Trini por suscribirte pasan muchas anécdotas cuando uno sale así cuando uno se cambia como por ejemplo paso 2 días en Santiago 3 días en el campo 4 días en Santiago 1 día en Autofagasta 2 días en La Serena como que pasan cosas yo salí el otro día el domingo tranquila esperé que terminara de llover Carmen Lúcida dice hola Sue estuvo bueno el especial de San Juan mira te digo que sobrevivimos ahora en fantasmas no he visto hasta el momento y los echo de menos ¿sabes? o sea hoy día que ya se está terminando el día de San Juan digo ¿y qué voy a hacer yo sin las hadas? ¿y qué hago yo sin los fantasmas? ¿qué hago yo sin todos los seres de los espectros que andaban? yo mira los voy a echar de menos ¿sabes? una de las cosas que me pasa por eso de andar 2 días en el campo 3 días en Santiago 1 semana en el campo 4 días en Antofagasta 2 días en Valparaíso es que tezco el bolso le he hecho un montón de cuestiones y se me quedan cosas ¿sabes? se me quedan cosas esenciales a ver el otro día yo dije bueno yo vengo a trabajar entonces suelo traer ropa como de trabajo para acá porque vengo a hacer harta pega harta pega así dura ¿y sabe lo que es lo que me pasó esta vez? llegué acá vestía como de ciudad pues me entiende usted con unos jeans ajustados incómodos porque yo digo ¿qué pasa si yo quedo en pana en la carretera? tengo que bajarme no quiero andar vestida de maestro o chasquilla entonces yo vengo vestida como con ropita y toda la cuestión llego acá me quiero poner pijama me quiero poner ropa de trabajo y me di cuenta que no traje nada nada traje como 7 chalecos y de verdad ahora mismo tengo las manos puestas adentro porque hace mucho frío acá pero mucho 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 frío ustedes no se imaginan el frío que hace acá entonces traje un par de chalecos este polerón una cuestión de pijama de arriba pero para abajo no traje nada solo esos jeans ajustados ese jeans de los años 90 ese jeans elasticado ese jeans que yo digo lo voy a llevar al campo porque me da lo mismo que se me rompa porque es un pitillo ¿me entiende? es un jeans que hasta yo si se me rompe diría cumplió su complosium ¿qué pasa? ¿qué quieres mi guaguito? ¿quieres que te tape? ¿quieres que te tape? y yo venía vestida con ese jeans pitillo pasada de moda pero ya no puedo más como parecía pero un vejete un sugar daddy parecía vestida con pantalón pitillo y empiezo a buscar en mi equipaje empiezo a buscar una ropa para poder ponerme más cómoda para trabajar ayer fue esto ayer fue que me puse a buscar y a pensar ¿qué me pongo? ¿qué me pongo? traje chaleco traje bitle traje no traje pantalones ¿sabes? no traje pantalones solo quedé me saqué el pantalón pitillo y quedé en unas calzas en mi época le decíamos calzas otra gente le dice las patas que es como una primera capa no más pues la calza es una primera capa tampoco es que tú te vayas a vestir de calza o sea yo no soy una persona que salga a la calle vestida de calzas ¿me entiende? además que yo vestida de calza soy como la no sé soy como gordita de arriba y dos hilos colgantes no tiene ningún sentido ¿me entienden? entonces yo decía no puede ser tengo que tener algún buzo sacando 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 nada yo quedé literalmente anoche en plena noche de San Juan con los espectros dando vuelta por el terreno con Satán golpeándome la puerta y a poto pelado gente yo estaba a poto pelado estaba con varias capas arriba con varios polares y cosas pero a poto pelado y ustedes no tienen idea lo difícil que es acá en este pueblo perdido de la sexta región encontrar algo para poder como para poder vestirse ¿sabes? entonces yo hoy día dije entre todas las cosas que tengo que comprar en la ferretería tengo que ir a la ¿cómo se llama? donde hacen madera donde cortan la madera el acerradero tengo que ir a a la hojalatería ustedes no saben ni que existen estas cosas la lata te la vende la hojalatería la cosa es que dije vamos a ir al mall porque uno de los pocos pueblos a menos de una hora de acá porque tú puedes irte a Melipilla que sería como el pueblo más cercano de acá o Santa Cruz Pichilemu también es una opción pero digamos todo eso está como a una hora de aquí entonces yo dije voy a ir al mall de aquí voy a ir al mall le dije Pelayo vamos al mall y lo que hace una hora va al mall y no es por quejarme no es por quejarme pero me dio tanta pena porque había unas 3-4 tiendas de ropa y todas tenían la misma ropa todos seguramente compran en la misma tienda mail y no podía encontrar nada pero te juro no había nada de algodón o sea algodón aquí no hay encontré un puro pantalón que pienso usarlo como de pijama porque no da para salir a la calle de esta forma ¿sabes? y yo ahora me saqué el pitillo porque yo tenía que trabajar en el techo qué sé yo subir escaleras subirme al techo no puedo andar de pitillo gente entonces yo me compré este pantalón y sabes que es de una tela que ustedes saben de la tela que yo le estoy hablando es una cosa que es de la ropa china que es muy especial porque es brillante es como muy delgada y brillante pero por dentro es de polar y yo dije mira mal que mal me da un poco de asco la ropa esa cosa como media plástica brillante como que no quiero que me toque esa cosa plástica como que me da lata yo como que con los años ahora que me he ido aburguesando disfruto mucho de la calidad de las cosas de una buena tela de una buena lana de un buen algodón yo disfruto mucho porque ahora me he ido aburguesando ¿sabes? yo ya ahora no me conformo con cualquier cuestión sintética pero esto esto es ridículo gente lo que sí tiene positivo es que por dentro es de polar y yo pensaba ¿qué es el polar? ¿qué es el polar? no sé pero lo que me toca la piel me da menos asco porque es el polar y aquí con el frío ¿qué hace? pero ¿sabes? lo de afuera es brillante además es chino entonces estaba la talla XXXL y la más chica que encontré la L y era lo que había y no solamente así sino que tú ibas a otra tienda donde vendían ropa y lo mismo y me da pena ¿sabes? me da pena que las personas de aquí tengan tres alternativas nomás y ahí se me ocurrió una oportunidad de negocio ¿sabes? ¿qué pasaría si uno trajera una tienda no sé si uno se pusiera con ropa ropa de no sé ropa de de marca de calidad de 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 cosas de no sé de 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 algodón digo yo si nadie te está diciendo que tiene que tener una marca pirula yo te digo que sea el buzo de algodón el chaleco que sea de lana y que no te dé esa sensación de que yo voy a prender la estufa y voy a explotar porque me da la sensación de que esto es tan sintético que podría ser inflamable no te acerques mucho a la estufa porque va a explotar mira nos leemos la mente mi querida de verdad que no tiene brillo puedes usarlo en el show no mi gente porque es como un buzo como de ragvista a ver se los voy a mostrar mira a ver no sé si ustedes pueden ver aquí porque yo estoy un poco estoy media pero el buzo es así no sé si pueden notar el brillo tal vez no lo pueden ver por supuesto que compré el más pequeño y aún así me queda muy grande no sé si notan el brillo no sé ni si notan el brillo es como una tela muy brillante pero por dentro está forrado un polar está forrado un polar y eso es lo único que importa ¿sabes? precio por supuesto que aquí todo tiene sobrecargo porque traerlo de May hasta acá debe ser muy difícil muy difícil y viene siendo el único pijama que tengo al final así es que pienso usarlo para otros trabajos de bricolaje que estoy haciendo y todo mira anoche estaba potopelado enfrentando al demonio ¿sabes? así que tampoco estoy en condiciones de quejarme y ponerme quisquillosa que ahora soy cuica que quiero buzo de algodón ¿qué es eso? igual uno se engaña porque yo tomé la como ahora soy cuica me he dado cuenta que hay cosas de cuica que yo que cambiaron mi forma de actuar por ejemplo en pandemia yo me compré varios buzos en la feria varios buzos en la feria a qué sé yo tres, cuatro lucas un buzo listo digamos que yo en pandemia volví al buzo yo antes despreciaba mucho el buzo normalmente me reía mucho de la gente que andaba de buzo me burlaba de la gente que andaba de buzo además mi padre era entrenador el famoso entrenador de atletismo Ricardo Paso entonces en mi vida ha habido mucha gente en buzos no sé cómo no sé cómo explicarte yo soy una niña que se levantaba y había atletas en la casa en buzo no solo en buzo porque a mí me tocó ser niña en los años 80 y en los años 80 el atleta usaba unos shorts que son como una cosita delante y una cosita atrás y en las piernas como que no había nada era como un taparrabo por delante y por detrás normalmente de colores como flúor y muchas zapatillas clavos y mucho polibretano mucho atleta mucho atleta entonces mucho buzo entonces yo siempre como que me resistía al rollo del buzo y mírame ahora muy de buzo es que eso lo adquirí en la pandemia ¿sabes? andar muy de buzo volví al buzo yo porque yo renegué mucho como mi padre andaba siempre de buzo mi padre era capaz de ir a unos matrimonios de buzo una vez mi papá fue al programa más visto de la televisión chilena lo invitaron porque era entrenador entrenaba la Erika Olivera en su mejor momento cuando era campeona mundial entonces fue al Viva el lunes estaba la Cecilia Boloco estaba Quique Morandé estaba qué sé yo quizás estaba Zamorano gente muy famosa no me acuerdo ya fue hace muchos muchos años atrás pero el programa más y en ese tiempo además la televisión era elegante ¿me entiendes tú? la televisión era todo empaquetado y elegante y mi padre fue de buzo entonces yo sentía que yo miraba a esta güey y decía a mi padre pero nunca va a dejar de hacerme estas cosas nunca me va a dejar de hacer estas cosas entonces yo renegué mucho del buzo recién en la pandemia me reconcilié con el buzo y yo en la pandemia dije pero cuál es el problema me compro un par de buzos en la feria y estamos no tengo por qué vestirme nunca más no me he visto nunca más el sostén cosas que yo pensaba que nunca más iba a volver a hacer sostén nunca más en pandemia dije sostén nunca más ropa nunca más de aquí buzo, buzo, buzo y uno claro uno va a la feria se compra un buzo de seis lucas y uno jura que la hizo pero a las dos días el buzo tiene motas el buzo está lleno de motas el buzo tiene tanta mota que te esfolia la piel el buzo tiene tanta mota que raspa cualquier superficie que se roce con él el buzo es tan sintético y a la vez tiene tanta mota que tú te das vuelta en la cama y empiezan a salir chispas que es lo que me va a pasar ahora cuando yo me meta con esto y ahí yo entendí que cosas de pituca cosas de ahora que me volví cuica porque me volví una comediante de la plaza y todo eso entonces ahora tengo mejor pasar y ahí me di cuenta que en realidad uno se puede comprar un buen buzo que cueste cinco veces más caro que el de la feria pero pero ese buzo te va a durar años y años y años y no va a haber motas que aparezcan en ese buzo o sea ese buzo no te parece pero mota pero ni aunque tú intentes fabricarle una mota haciéndole así nada 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 entonces al final si tú eres intolerante a la mota como en mi caso ahora que me me volví pituca encontré que valía más la pena comprarse un buzo bueno digamos sumando y restando porque te vaya a comprar uno cada cinco años ¿cachai? entonces al final sale más conveniente que el otro porque el otro además de salirse la mota después se te deshace se te deshace en la parte de las piernas se te hace un hoyo en la parte que se junta en las piernas de las chiquillas las influencers tienen la obsesión de que las piernas armen como un triángulo aquí en la zorra como ser tan flacas que se les haga un triángulo como a uno no se le hace el triángulo o sea no son tan flacas las piernas y se rozan ese buzo ese buzo termina haciéndose una tela de cebolla en esa parte la piel es foliada en todo caso yo sé que a ustedes les puede parecer una tontera lo que estoy diciendo pero sabes que eso marca tu vida eso marca mucho tu vida el momento en que tú te aburguesaste a tal nivel que tú decís me compro la zapatilla falsa de la feria que me va a durar seis meses o me compro la verdadera que dura que vale diez veces más pero dura diez años entonces ahí tú decís chucha soy cuica ahora soy cuica y tengo que asumirlo pues ahora tengo plata para comprarme un buzo del algodón y toda la cuestión y me pongo una cuestión de estoy envuelta en plástico ahora y me siento que voy a explotar es como la gente que le gusta la vida sana y la vida natural que se va a acampar la gente se va a acampar porque quiere estar en contacto con la naturaleza y duerme en una plástica en una hueá plástica en una carpa completamente plástica la carpa te dice no vaya a prender fuego aquí porque esta hueá esta hueá es pirotecnia te duerme adentro de un saco de dormir que es básicamente una bolsa de nylon o sea estás envuelto en plástico cuando estás acampando ni siquiera eso tu vida depende desde un plástico y aún así creemos que lo hacemos porque nos gusta la vida sana son miras cosas que he estado observando no tienen ningún fin estoy completamente con mi cerebro dañado de tanto estar aquí estuve reparando terminando el techo que hicimos en la semana antes pasada no sé qué día tú pudimos venir a hacer el cobertizo ¿sabes? y ahora me vine a asegurarlo porque acá las ventoleras son fuertes así que estuve toda la tarde trabajando ¿sabes? y sellando yo fui al Sodimac y compré la primera cuestión para sellar que pillé no pues no es así no pues llego acá la cuestión con la lluvia se había deshecho no era contra el agua entonces ¿para qué me venden hueás también? ¿para qué a uno no le venden ¿para qué no le venden hueás? con un chicle hubiera quedado más sellada esta hueá así que hoy día tuve que comprar una cuestión tuve que sellar todo el borde de la cuestión del cobertizo y asegurarme que esta cuestión aunque venga un viento fuerte no se me vaya a volar el cansancio no me dejó preocuparme de las noticias importantes del día sin embargo yo que estoy adentro de esta arriba de la punta del cerro literalmente estoy tan conectada como ustedes o quizás mucho más mucho más Marina dice pero el cuico no compra pensando que el buzo va a durar 10 años bueno no sé lo que harán los cuicos como pensarán ellos pero yo ahora puedo darme ese lujo de decir voy a comprarme la cuestión que me va a durar yo ahora que antes yo aunque supiera que algo me iba a durar igual no me daban las lucas porque yo tuve una vida difícil entonces yo antes no podía tomar esa elección aunque supiera que era mejor algo no tenía plata para comprarlo así que pico pero ahora sí entonces ahora me doy cuenta y la ventana gente la ventana no alcancé porque se me fue el sol y aquí se trabaja solamente mientras dure la luz entonces solamente puse la lata pero tengo que encontrar puse igual la lata para que el agua cuando caiga haga esto pero tengo la sensación de que ese no era el problema ¿sabes? entonces la puse igual pero digo este no era el problema el agua se mete por otro lado y quedo ahí con la duda ¿y por dónde mierda se me mete el agua? no sé no tengo idea ¿será por un hoyo que haya en el techo? no sé pero filo mañana vamos a sellar esa ventana de todas formas sea o no sea la causa de todo este problema la vamos a sellar igual y de ahí voy a seguir pensando por dónde entra el agua gente cansada como un perro me puse a ver las noticias porque hay gente que está en la ciudad está en el centro urbano está en el centro de la urbe pero está completamente desconectada de las de las de la política y sin embargo tú puedes estar arriba de la punta del cerro como estoy yo y aún así estar conectada con 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 la contingencia la realidad y todo entonces yo entre medio de todas las cosas igual me hice un un tiempo para analizar la realidad y la realidad o sea mucho más entretenido mi aventura de buscar un buzo acá en el pueblo de Litueche mucho más entretenido el Boric aumentó las cifras ¿dónde? en las encuestas ¿en qué encuesta? en la cadena ¿y qué es lo que es la cadena? una encuesta a la que no le creemos más allá de eso más allá de que la encuesta cadena sea un chiste de encuesta en todos los sentidos metodológicamente nosotros podemos hacer como que le creemos a la cadena más allá de que la cadena normalmente no acierta con ninguna de sus predicciones son para predecir algo son para decir algo de lo general las encuestas aunque tomen los datos de una porción de la totalidad buscan decir algo de la totalidad entonces buscan decir va a ganar tal candidato a la presidencia o tal candidato alcalde tiene más posibilidades de ganar normalmente esta encuesta siempre está equivocada 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 y empiezan a lanzar números más cercanos a la realidad cuando se acercan esos momentos como las elecciones por ejemplo entonces ellos pueden decir todo el tiempo gana la prueba gana la prueba gana la prueba y después empiezan no va a ganar el rechazo gana el rechazo y gana el rechazo entonces como que queda como que igual latinaron porque porque en el último momento igual tratan de tirar una cifra que queda más ambigua para que el error no sea tan garrafal entonces nosotros hace mucho rato que no le creemos mucho a la cadena sin embargo podemos jugar a que si jugáramos a que le creemos a la cadena y le creemos a que le creemos el hecho de que aumentó 6 puntos pudiéramos decir ah aumentó 6 puntos Boric es su aprobación porque probablemente alguien pudiera imaginar ah es que como logró que sacaran los paneles solares como como fue a esta conferencia a esta reunión por la paz que a él le encanta hacer cosas por la paz como tratados por la paz y todo eso unilateralmente porque no estaba el enemigo que está haciendo la guerra entonces estaban ellos nomás estaba la OTAN ahí metida pero no estaban los que están bombando no estaban los rusos ahí no estaba Corea ahí entonces y muchos no fueron entonces era media rara la reunión por la paz casi que es como un piño para la guerra para organizarse para la guerra pero bueno como fue ahí puede que eso le hayan dado puntos el hecho de que participó en esta reunión fascista donde estaba Zelensky y otros nazis del mundo o bien puede ser alguien pudiera imaginar me imagino que los que hacen la CADEM y los que mandan hacer la CADEM los que pagan la CADEM deben haber pensado no es que obviamente va a subir porque logró que sacaran los paneles solares de la frontera chilena y eso es un gran logro del equipo de gobierno entonces por eso aumentó por el sentimiento patriota que se despierta cuando Boric manda sacar los paneles y Argentina responde sacando efectivamente los paneles me tinca a mi que esto son puras weas que esto son puras weas porque en realidad la CADEM que wea mide no se sabe no se entiende probablemente ellos no miden nada de la realidad ellos no ellos no miden realmente lo que la gente piensa sino que ellos crean opinión ellos crean opinión con su encuesta ellos conducen la opinión de la gente más no recogen la opinión de la gente porque como está sesgada como la metodología es tan enrevesada probablemente no sea cierto pero si a las clases de élite a los grupos poderosos que pagan la encuesta les interesa decir que mientras el presidente se mantenga haciendo estas reuniones internacionales con los nazis y que mientras el presidente defienda nuestra soberanía y le vaya bien en eso como el caso de los paneles eso va a aumentar su evidentemente eso va a aumentar su su aprobación probablemente no existe no sabemos cuál es la aprobación o desaprobación del presidente porque lo que tenemos acá como insumo es la encuesta que en verdad no le creemos mucho y no le vamos a creer ni cuando dice que sube ni cuando dice que baja no se puede confiar en él lo que sí sabemos es que hay una sola noticia que es la noticia que instaló el detenido Jatube el candidato Jatube que se viene para los próximos días creo que es la única noticia que hay importante porque yo de verdad gente yo estaba aquí en la montaña y por ustedes por mi club por mis miembros de mi club que yo sé que están mirando en este momento y están preguntándose por qué no estoy en YouTube porque estoy arriba de la montaña y Pau Dori está en clases así que no puedo hacer la transmisión en ambas partes así que estamos aquí nosotros solitos los del club del Twitch en este minuto y les puedo decir que solo por ustedes me metí a revisar el trending la tendencia chilena y la primera tendencia en Chile y esto no es una broma vayan a revisarla ustedes inmediatamente por si creen que miento la primera tendencia el trending número uno era en Twitter era caca primer tendencia en Chile caca y eso habla mucho habla mucho de ustedes gente habla mucho de mí también el trending de hoy día era caca el número uno vayan a ver por favor salganse del Twitch vayan a verlo inmediatamente y déjenme mentirosa si no está en el número quizá ahora bajó número dos número tres pero era caca digamos las cosas como son doctor Mota Jadwe mi camello favorito y después después de caca venía Boric o sea igual Boric no supera la caca en el ranking del trend de la tendencia de hoy de la gente la gente está googleando la gente está tuiteando la gente está escribiendo cosas y el top de top de los temas de hoy en Chile es caca a mí me dan tan pocas ganas de meterme en la realidad pero yo solo lo hago por ustedes gente pero yo estoy disfrutando de un paisaje hermoso estuve carpintereando y haciendo trabajo de albañil todo el día feliz pintando palos feliz clavando con un atornillador y yo digo pero yo tengo una responsabilidad yo tengo un club a quien yo tengo un club a quien responderle me voy a meter en este me voy a meter de hoy en este water para saber de actualidad y que es lo que me dice el water tendencia en Chile caca segunda tendencia en Chile Boric son sinónimos yo no sé pero mis telerines necesitan que yo trate de enterarme y después una serie de noticias hueona la ex como se llama la Carla Jara encontró pareja está pololeando está empotada con un comediante ustedes sabrán el señor Urrutia el comediante ustedes saben los comediantes somos así somos gente muy seductora somos gente que andamos enamorando por la vida la chiquilla se quedó prendada de este comediante porque los comediantes somos tremendamente cosas serias nosotros nos dejamos aves volando entonces la Carla Jara cayó en las redes de un comediante la noticia del día es que la ex del comediante lanzó su funa la ex del comediante hoy lanzó su funa no soportó no soportó como dicen por ahí y la queso y la que soporte y ella no soportó y puso ya va a ver ya como es verdaderamente como es así oli oli buena que te pille en vivo Rosa Soluciones que bueno que viniste a nuestro club porque está Doctor Mota también estamos aquí muy contentos de poder hacer esta transmisión por el Twitch y ahora menos mal desde la cabaña porque hace un frío que te digo que acá estoy pero hasta el pico de frío y con la estufa al lado y esta cabaña como ustedes saben se llama Tiny House porque es muy pequeña muy pequeña y aún cuando es muy pequeña no hay forma de calentar esta cabaña no se calienta y tengo la estufa así vamos con todo y nada 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 y más encima acá se usa estufa de parafina porque yo no tengo la salamandra que tienen casi todas las casas acá yo tengo la de parafina que igual es como poderosa hace un frío gente en la mañana estaba editando y hacía tanto frío que yo estaba metida en la cama con el celular editando y se me congelaron pero las puras manitos y además como estaba a potope el potito potito y manito y así yo editaba el video de la publicación de hoy yo me despierto muy temprano a editar y esas cosas pero no me atrevía a salir de la cama solo saqué las manitos y ya las puras manos las tenía hechas así escarcha las manos la cosa es que el trending topic de hoy era caca luego ven Boric y me quedo pensando en este país no pasa nada ¿qué me importa a mí si la ex del comediante Urrutia está dando entrevistas para decir que ya va a ver cómo es realmente el Urrutia ya va a ver cómo es ¿sabes qué? me paso todas las funas por la berenjena ya estoy harta de las chiquillas que andan ya hemos hablado mucho de eso estoy hasta el pico de las funas así que yo dije ¿cómo va a ser que este país no tenga noticias alguna? y claro la última noticia importante es justamente la que nos instaló Hadoué con una carta que envió a sus compañeros desde la prisión donde nos dice que es muy importante el Hadoué aconseja al presidente es muy importante que se preocupe señor presidente de las alzas de la luz y hoy me parece que el único tema que había como de alguna importancia era que se viene una alza de luz que bordeará el 60% entonces me da la impresión de que si bien esta encuesta mitológica no en el sentido de que sea todo un mito sino que crea mitos esta encuesta que crea mitos que crea ideas que crea ideas que a lo mejor no están pasando en la sociedad pero nosotros fingimos que creemos y fingimos que es la realidad y que tal subió en la encuesta y que tal otro bajó incluso mismo Hadoué andaba diciendo yo soy el próximo presidente de Chile porque probablemente se lo decía esta encuesta de mitos de ideas de datos que inventa y que lanza al mundo sea como sea estamos claros que una vez que se suba el 60% esos 6 puntitos podrían llegar a caer Pamela Giles la vi también por el ex decía claramente que si llega a ser cierto y se deja que esta cuenta de luz suba en más de un 50% para los usuarios va a ser va a subir un 60% la cuenta de la luz imagínate que en una casa tú estás consumiendo a ver te voy a dejar un ejemplo de la casa de Santiago que es donde yo vivo en Santiago porque acá no tengo el gasto de la luz porque es por energía solar esta cuestión que no es nada de barata no crean ustedes que la energía solar es barata es más cara que la chucha pero yo les voy a explicar por qué o sea como sea aquí no pago cuentas de luz pero en Santiago yo pago 25 mil pesos 25 mil pesos el 10% 2 mil 500 el 20% 5 lucas el 40 serán 10 lucas el 60 serán 30 lucas o sea que me va a subir 30 lucas más más se escucha bajito estamos hasta el loli entonces nadie me había dicho que se escuchaba bajito no pues a ver déjame sacar bien las cuentas cuánto es si pago 25 lucas la mitad de eso que me va a subir el 50% me va a subir 12 lucas voy a terminar pagando 30 y algo hay gente que dice va a haber estallido si sube la luz por supuesto que no por supuesto que no nos demoramos 40 años nos demoramos 30 años en hacer un estallido social 30 años de que la concertación terminó de venderlo todo terminamos de perder todos nuestros derechos además las personas que apoyaban que decían apoyar el estallido o sea el mundo progre ahora está feliz entregándose a la socialdemocracia y está feliz con su Boric abrazado de Zelensky por supuesto que no va a haber ningún estallido porque el mundo progre ahora que está gobernando piensa que cualquier manifestación es delincuencia así que estallido no va a haber lo veo muy poco probable va a haber el alza de la luz y lo vamos a comer y probablemente esa alza va a influir fundamentalmente en el resultado de las próximas elecciones el resultado del alza va a influir básicamente en las próximas elecciones ¿tienes guatero o su? no o sea es que se me quedó se me quedaron todos los pantalones y se me quedó el guatero ayer pensaba ¿qué voy a hacer sin un guatero? encima no tengo mis tecnologías de Santiago aquí no es como Santiago entonces no tengo porque a veces en Santiago tú pescas un calcetíncito le pones unos porotitos y lo metes al microondas se te calienta y eso es un guatero o le metes una cualquier legumbre le puedes poner cruda la metes al microondas y se te va a calentar y eso es un guaterito pero acá no fíjate acá se me quedó mi pelayito y mi virginia son los únicos que me amparan y te juro que tengo la estufa prendida y no hay forma que se me no hay forma fíjate como agradezco este pantalón de poler como agradezco este pantalón de poler sintético como me da gusto tenerlo fíjate porque si no tuviera este pantalón estaría con las calzas puestas cagada de frío envuelta en una pasada no sé al final mira estaré explosiva pero sigo calentita por el momento un calentacama ideal no lo que pasa es que yo rosa soluciones hablando de electricidad acá estoy desconectada del sistema de agua potable y de electricidad esta casa está arriba de un cerro entonces yo tengo que sacar agua de un pozo y yo tengo paneles solares para poder iluminar la casa y muchas personas piensan que la energía solar es una alternativa a pagarle a la compañía eléctrica no es verdad no es verdad ¿por qué no es verdad? o por lo menos digamos a unos 5 o 7 años no es verdad porque cuando tú dices ya yo voy a para poder tener una casa como esta o en Santiago o en el cajón del Maipo donde tú vivas mucha gente dice somos ecológicos vamos a tener paneles solares y con eso vamos a ahorrar plata en la cuenta de la luz pero no es así porque el sistema digamos el sistema como más económico te cuesta 4 millones de pesos para una casa digamos de Santiago si abaratas costo y lo compras de una forma como que lo armas tú lo armas tú tú compras las las baterías te puede salir 2 millones de pesos pero lo más probable es que te gastes 3 o 4 millones de pesos en todo el sistema porque ¿qué es lo que tienes que comprar? tienes que comprar los paneles solares pero eso es lo más barato ¿ya? los paneles solares varios paneles solares los ponen en el techo y tienes tus paneles listo pero tienes que esa energía tiene que llegar como a un motorcito como un un conversor se llama para eso esa hueá es más cara tiene una capacidad y tienes que comprarlo para la capacidad dependiendo de los artefactos eléctricos que tú tengas en tu casa por ejemplo yo como estoy acá con paneles solares yo por supuesto que no tengo un escaldo sono ni tengo ningún calientacamas porque esas cosas que se calientan gastan mucha energía ¿qué cosas gastan mucha energía? el refrigerador el secador de pelo una estufa eléctrica un calientacamas todas esas cosas el hervidor gastan mucha energía entonces no dan para este sistema donde tú ahorras energía entonces no usamos ese tipo de cosas eléctricas el tema es que después de ese conversor pasa una cuestión no me acuerdo cómo se llama y luego pasa a las baterías y ahí queda la zorra cuando tú vais viendo estás chequeando y tú dices voy a tener paneles solares no le pago más a estos juleados porque me van a subir en la luz me la van a subir en un 50% así es que yo voy a hacerla y voy a conectarme con paneles solares la verdad es que son tan caros te venden tan cara esa tecnología que es equivalente a pagar la cuenta de la luz porque si tú tienes que pagar imagínate que tú tienes que pagar 2 millones de pesos que sería como el más ratoncito que ya en Santiago tú usas mucho más entonces no te va a servir necesitas comprar uno de 3 millones para que tenga no sé una lavadora dos televisores un computador todas esas cosas para que te sirva y para que puedas conectar todo lo que tú usas en una casa común en la ciudad tú usas 4 palos porque las baterías son lo caro las baterías que nosotros usamos normalmente las más comunes son las de gel ya no es como una batería de auto es una batería de gel que está especialmente para esto de almacenar energía eléctrica para las casas no sé por qué es distinta a los autos no soy una experta en baterías el tema es que nosotros siendo un país que tiene tanto litio lo más caro son las baterías de litio las baterías de litio se cargan más rápido y duran mucho más en cuanto a que la energía dura mucho más y que la vida útil de la batería va a durar mucho más pero una batería de litio te va a costar una sola te va a costar un millón de pesos entonces si tú tienes que tener dos ya estamos hablando de dos palos y si tú tienes que tener cuatro porque siempre vas de a dos dos, cuatro así para el sistema tú tienes que comprar dos entonces la mayoría de la gente no compra las de litio aunque son mucho mejores porque nosotros no hacemos baterías de litio en Chile a pesar de que tenemos tanto litio pero no hacemos las baterías entonces las traemos de otros países y es carísimo son las mejores son las que duran más las más eficientes pero son más caras que la chucha entonces tú para ahorrar un poco de costo vas a comprar las baterías de gel que igual son caras muy caras que se echan a perder muy rápido digamos que las baterías se echan a perder cuando se te agota porque tiene un ciclo de vida y un ciclo es como de que está llena hasta que se agota completamente entonces tú tienes que tratar de que no llegue al ciclo de que se agotó no tienes que esperar a que se agote totalmente queremos que que nos donen litio no, si el litio lo tenemos lo que no tenemos son empresas que sean capaces de hacer baterías para que en nuestras casas pudiéramos tener esa opción ahora, si tú igual decidiste lo que yo te digo es que si tu sistema eléctrico solar cuesta 4 millones de pesos divide eso en 25 mil pesos no sé cuánto da pero significa que es como lo que pagas en luz en no sé en 5 años en 10 años entonces ahorrar, ahorrar no ahorrar y tanto ecológico, ecológico a lo mejor no sé no sé cuánto contamina hacer baterías pero digamos que es tan caro el sistema para que tú te salgas para que tú puedas tener energía solar que en el fondo tú lo haces como por ser autónomo tú lo haces por ser más ecológico tú lo haces para no engancharte en una compañía pero ni cagando lo haces por ahorrar porque no vas a ahorrar es súper caro eso es lo que te quiero decir es carísimo el sistema aunque tú lo hagas solo en tu casa porque hay muchos tutoriales que te explican cómo es por lo que tienes que comprar entonces tú no tienes que caer en las manos de un vendedor y tú te puedes armar el sistema solito de los paneles los cables comprar los conversores compras toda esa cuestión y lo instalas y va a funcionar esta casa está siendo iluminada en este momento con energía solar pero no fue barato no fue nada de barato de hecho creo que fue de las cosas más caras que tuvimos que que comprar como todo el sistema de los paneles solares y toda esa cuestión claro que acá como está bien en el sector rural igual si no fuera así tendría que usar benzina y era peor pero en el fondo estamos bastante atrapados económicamente yo igual les recomiendo que ustedes evalúen si ustedes viven en algún lugar y les va a subir la cuenta de la luz en un 50% si eso llega a suceder realmente evalúen cuánto les costaría un sistema solar en su casa a lo mejor no para el 100% del tiempo pero por ejemplo para emergencias le puede servir o como un plan B cuando acá se nos corta la luz por ejemplo acá se corta la luz siempre porque la compañía que está acá en la sexta región en el campo es como muy si en él es mala esta hueá es peor ni siquiera ponen postes de cemento acá ponen postes de madera los postes al cabo de dos meses ya están así porque los vientos acá son muy fuertes y normalmente a veces aunque no llueva igual se les corta la luz a los vecinos que si pusieron electricidad y se conectaron al sistema en el caso mío yo no estoy conectada al sistema tengo el sistema solar tengo la cuestión de los paneles solares lo que me obliga a ser muy ahorrativa con las cosas que yo puedo o no puedo conectar para que no se me acabe la energía pero si me permite por ejemplo cuando se corta toda la luz tener tener energía eso sí es vacampo como saber que si hay un corte igual voy a tener luz porque tengo mi sistema igual y mucha gente en las zonas cercanas a Santiago tiene un sistema mixto por ejemplo en el cajón del maipo toda esa gente tiene electricidad por el poste y también tiene el panel solar entonces lo que ellos hacen es usar la energía solar 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 si se les acaba usando electricidad entonces se usan poca electricidad de la compañía y más electricidad de la compañía de sus paneles solares y con eso ellos igual disminuyen un poco un poco la cuenta pero insisto en que al final no es barato porque te sale tan caro el sistema que ahorrar ahorrar no es como que porque vas a ahorrar en la cuenta efectivamente pero es que el sistema te costó 4 millones o 3 o 4 o más entonces como te costó 3, 4 o más dependiendo de la capacidad que tenga de almacenamiento de eso depende de las baterías de cuántas baterías vas a tener que tener 2 o 4 o 6 cuántas entonces yo siento que nos tienen medios atrapados con el tema de la luz y que me imagino me imagino que ahora dicen que no hay nada que hacer que nos van a subir la luz de todas formas pero yo creo que a la larga van a salir con algo con alguna reglín van a salir con alguna reglín para que no a las capas medias digamos no nos suba tanto en la cuenta porque va a ser un shock cuando suban un 50% vaya a pasar de pagar 25 a pagar 40 o 30 entonces va a ser mucho el alza y eso te lo dice una persona que paga 25 yo sé que hay familias que pagan 50 lucas les va a salir 70 lucas la luz después entonces mucho igual les recomiendo algún podcast perdón algún tutorial porque yo todo esto lo he hecho con tutoriales todo esto toda esta casa todo esto todo lo que hago en general lo hago con tutoriales entonces ustedes pueden ver uno que se llama paso sustentable paso sustentable así se llama y ahí te enseña el tipo muchas cosas de sobre tener como una parcela y ahí te enseña cómo hacer un sistema con paneles solares para tener electricidad en tu casa y te da los datos donde comprar las cosas y todo eso para que no suba un 50 que suba 38 repactando el resto lo encuentro muy heavy en todo caso eso me parece muy heavy que esa sea la noticia del día no del día sino que de los últimos días y que en el fondo probablemente no vamos a hacer nada para evitarlo ¿por qué? porque después del estallido las personas que participaron del estallido el mundo progre digamos se sentía como parte del movimiento porque era Piñera quien estaba gobernando y todo lo que hacía Piñera les parecía pésimo y sentían que tenían tenían que sacar a Piñera o denostar a Piñera o estar en contra de Piñera hoy las mismas cosas las mismas medidas las mismas prácticas políticas las mismas decisiones las toma el mismo Boric pero ya el mundo progre no las considera que sean cosas malas sino que considera que no hay nada más que hacer que no tienen otra posibilidad que no tienen mayoría en la cámara que entonces no tienen otra que hacer lo mismo que Piñera y entonces ya ellos están en contra de manifestarse ni siquiera opinan están en silencio y por lo tanto posibilidades de un estallido social yo no veo no eso que alguna gente dice cómo va a responder la gente cuando suba la luz no se me ocurre que haya algo masivo una manifestación masiva pueden haber ciertos grupos pequeños que hagan manifestaciones pero no creo que sea algo multitudinario que ponga en jaque el orden quizás hayan sí paros o distintas manifestaciones y yo creo que lo que sí les va a importar más que la posibilidad de manifestaciones que insisto no creo que haya porque además con las nuevas leyes contra la delincuencia de lo que más se van a poder proteger es de un próximo estallido todos los carros que han comprado todas las armas que le han comprado a los pacos todas estas leyes de Nainain retamales todo de sacar las UCI toda esta idea de dejar a Yáñez en el mando toda esta idea de darle respaldo a los carabineros que violaron los derechos humanos toda la impunidad que permitieron más las leyes de antisaqueos que ustedes recuerdan que ellos aprobaron e impulsaron para lo que van a servir para reprimir cualquier tipo de manifestación ahora con la certeza de que van a tener total impunidad por lo tanto no veo ni en mis sueños que haya una cosa como un movimiento social grande si eso llegara a ocurrir yo me sorprendería y estaría muy emocionada como quizás estuve en la vez que fue el estallido social porque es una cosa muy enorme que ocurre a veces en la historia cuando las personas deciden decir no es algo muy lindo cuando las personas que nunca aparecen como si no tuvieran poder un día dicen no eso es muy lindo y en ese sentido para muchos compañeros que son de izquierda que dicen que Foucault solamente es un maricón que hace política con el poto yo concuerdo en muchas de las críticas que le hacen pero si hay algo que es fundamental en la teoría Foucaultiana es esa idea que él tiene de que todos tenemos poder todos todos hasta el último weón tiene poder el poder es algo que todos tienen no es algo que tienen solo las élites o solo los millonarios o solo los ricos o solo los políticos no el poder todos lo tenemos incluso los esclavos incluso los trabajadores incluso el weón que está en un campo de exterminio caminando hacia la hacia la cámara de gases aún ahí ese weón tiene poder tiene el poder de decir no y esa idea de que todos tenemos libertad y que todos tenemos poder es muy criticada a nivel filosófico o sea siempre se está diciendo que eso no es así porque qué clase de poder va a ser ese qué poder va a tener tú cuando de tu trabajo depende la comida de tu familia o si alguien te apunta con una pistola y te dice entrégame el auto qué poder qué libertad va a haber ahí si tú vas a tener que entregar pues si no te matan y ahí Foucault dice bueno pero tienes libertad de que te maten y decir no y que te maten igual total tenés poder para al menos para decir no y morir y uno dice pero qué clase de libertad es esa qué clase de poder es ese pero cuando ocurre el estallido ahí yo pienso que se vive en como que se vive en carne propia se vivencia esa teoría de que realmente las personas sí tienen poder porque si las personas las que trabajan las personas que construyen el mundo un día dicen no a riesgo que me saquen los ojos digo no a riesgo que me muera por el gal lagrimógeno digo no aquí y ahora digo no aunque eso me cueste la vida en ese minuto las personas sí muestran un gran poder y de hecho en ese momento muchos de los políticos que tenemos ahora gobernando y de los de los de ultraderecha digamos y de la derecha en general lo que ustedes reconocen como derecha porque ya saben que aquí se usan muchos de esos términos que no creemos porque en realidad son todos de derecha pero bueno en fin esta gente que hoy día se ve como muy conservadora y muy como pechoña para el estallido estaban tan cagados de miedo con la movilización que estuvieron dispuestos incluso a entregar la constitución de Pinochet más allá de los resultados que tuvo todo eso después entonces creo que es interesante cuando la gente dice sabes que esto es tan penca que si me matan mejor así que voy a decir que no igual pero creo que eso ya no va a pasar por distintos motivos uno es la impunidad que marca todas las luchas sociales desde del movimiento popular de los años 60 que no todo está siempre de siempre sabes que la historia de Chile está marcada porque aquí nos matan y y nadie sabe nunca nada no se sabe quien quemó el metro no se sabe nada Crespo se pasea por los programas como si fuera un héroe va al mall y le aplauden los fachos incluso la gente como más progre también le aplaude a los Paco entonces esa impunidad y no solo la impunidad sino que la como que la el hecho de que hay gente que perdió los ojos hay gente que perdió la vista hay más de 30 fallecidos reconocidos oficialmente porque no estoy segura no estoy segura de que anden buscando a los migrantes que estaban en los saqueos y que murieron no tengo idea qué fue de esas personas si alguien lleva una lista bueno lo que se sabe es que son más de 30 fallecidos y yo no creo que alguien que dio su que si nosotros sabemos que los que dieron su vida o los que perdieron los ojos lo hicieron para que terminaran gobernando estos imbéciles cuicos ñuñoínos DC nuevos DC nueva generación PPD unos hueones que se dan vuelta la chaqueta que convicciones no tienen estoy segura que esa gente lo único que tenía en ese momento porque los conozco es que yo se los estoy diciendo porque yo conozco a estas personas que yo trabajaba con ellas cuando empezó el estallido no sé si te desacuerdas yo era comediante y trabajaba con harta gente ñuñoína esas personas en realidad yo creo que nunca estuvieron de acuerdo con el estallido solo tenían miedo y por lo tanto dijeron si no puedes con tu enemigo únete dijeron me conviene parecer que estoy de acuerdo con la mayoría porque no voy a ser yo la que diga esto una un horror una delincuencia un caos no sé qué porque no te vas a querer quemar entonces fingían ser parte del movimiento pero no eran parte del movimiento yo sé que no eran parte del movimiento porque yo escuchaba lo que decían porque yo hablaba con ellos yo sé que estaban cagados de miedo que no estaban de acuerdo pero igual saltaban en la marcha pero en el fondo haciéndose caca un poco y que no se les notara que eran doctor Mota Mervane exacto a eso me estoy refiriendo a Mervane yo siempre soñé cuando niña tenía ese sueño cuando era muy niña tenía un sueño muy repetitivo que era que yo tenía como una pesadilla donde había un monstruo que con el que yo tenía que pelear porque mi mundo era muy como de los Thundercats así como que yo vivía en el mundo de como de los monitos que yo veía entonces los Thundercats eran como súper esa onda de mis sueños y como Robocop era muy mi onda de mis sueños entonces yo estaba combatiendo contra un monstruo y era un monstruo aterrador que me daba mucho miedo era una pesadilla en mis sueños y siempre en mis sueños yo tomaba la elección de decir ah ya me voy a hacer amiga de este de este hueón para que no me mate me voy a hacer amiga para que no me mate esa era como mi reacción en el sueño quizás y era muy repetitivo ese sueño en mi infancia como que yo soñaba que estaba luchando contra algún monstruo que me daba mucho miedo y yo decía pero para que voy a pelear voy a fingir que soy que soy su amiga y si logro eso no me va a matar esa era como mi técnica y yo tenía 6 años y yo soñaba esa hueá y siempre lo recuerdo porque soñaba esa mierda que yo era la hueá era traidora de mierda así como una hueá era muy cobarde y claro porque con los años he visto mucho eso quizás mis sueños me estaban avisando de algo que ocurre o quizás algo que yo nunca debería hacer que es ser una traidora de mierda o me estaban avisando de que así funciona esto eso es lo que yo iba a ver ¿cachai? eso es lo que me iba a pasar con mis amigos o la gente que fingía ser mis amigos o con la gente que yo me relacionaba no sé como ustedes entienden eso de no están de acuerdo con esto sí están ahí como el que no salta es Pinochet y están ahí como jiji jiji pero no 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 entonces como esa es como la gente más progre y el resto son todos de derecha porque aman a Carabineros las otras personas de Chile digamos y como los de izquierda están odiando las manifestaciones porque apoyan a su líder porque están gobernando no tienen por qué estar en oposición a su líder entonces creo que opciones de revuelta no hay nada con el tema de la luz o sea no veo no veo que eso genere ninguno porque además Chile ha Chile ha resistido demasiadas injusticias todas las injusticias del estallido siguen estando vigentes todas y además nuevas como esto de la luz que sube y sube y todo eso como esto de que ahora los carabineros salen con metralletas ¿cachai? o sea de las cosas que o sea nosotros somos un Chile es un país que es como un objeto de estudio para otros países donde se preguntan pero ¿cómo pueden resistir tanto y seguir sin 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 subversión ¿cómo puede un pueblo recibir tanto abuso y no y no no hacer una manifestación? eso eso es una pregunta que está en los ojos de la gente que algo sabe de Chile que se preguntan mira cómo funciona como tú sometes tanto a un pueblo que en vez de responder se sigue sometiendo ¿hasta dónde va a llegar eso? ¿hasta qué punto? somos como ese como ese elefante ustedes lo deben conocer eso que le ocurre al elefante que desde chiquitito lo amarran le amarran una piernecita a un poste para que no se pierda y no se escape entonces después a cierta edad en algún momento deciden soltar al elefante soltarle la amarra y el elefante no se da cuenta que está suelto y sigue al lado del poste y ni siquiera intenta escapar ni siquiera intenta caminar más allá porque porque ya tiene su cadena tan atada desde siempre que no se da cuenta que es una cadena piensa que simplemente es la vida y punto y no sabe que puede caminar a otro lado y hacer todo diferente es como cuando mi mamita me decía pero si el mundo siempre ha sido así ¿para qué te quejas? ¿para qué alegas? ¿para qué pierdes tu tiempo? si el mundo siempre ha sido así y seguirá siendo así es porque ella actúa como un elefantito que tiene una cadena o que ha tenido una cadena ¿quién fue? parece que fue Rosa Luxemburgo puede que haya sido Rosa Luxemburgo que dice si te sientes libre es porque no te has movido lo suficiente como para escuchar el ruido de tus cadenas ¿te cachai? estáis con unos amigos estáis con unos amigos así como hablando de una fiesta ¿cachai? y le dicen ¡ay! soy filo ¿cachai? como que igual me gusta Sara me gusta comprarme ropa me gusta y le raja el liberalismo es lo mejor y ahí tú le dices amiga si te sientes libre es porque no te has movido suficiente como para escuchar el sonido de tus cadenas y te vas y ahí te vas y la dejan ahí no va a haber una segunda cita pero aprendí algo de Rosa Luxemburgo yo no sé pero creo que las probabilidades de que hagamos algo para contrarrestar son nulas lo único que va a hacer que este gobierno invente una al final a último momento va a salir con algún subsidio con algún con algún algo para no subir tanto la luz va a ser que esto le va a perjudicar en sus elecciones probablemente ya entendieron que se perdió la prueba de la constitución no debido a que la gente es tonta o se dejó engañar o no entendió la nueva constitución ya quizás han entendido que se perdió en el apruebo y el rechazo en la primera vez porque no dieron bonos y porque no dieron los retiros y el agente rechazó de ahí y en adelante y para siempre la mayoría digamos no la mayoría pobre sino que la mayoría pobre rechazó para siempre cualquier cosa que le plantee el gobierno entonces teniendo esa experiencia de que se perdió todo el plan se perdió porque ellos no entregaron apoyo económico a los más pobres si ellos logran entender eso entonces y no le echan la culpa tanto a los convencionales que igual tienen toda la culpa pero igual aparte de la mierda que hicieron en la convención también también pasó lo de la economía las dos cosas pasaron entonces si el gobierno entiende eso lo primero que va a entender es que si se sube la cuenta de la luz en 50% se pierden todas las elecciones que vengan los alcaldes se pierde todo entonces eso esa posibilidad de volver a perder si no entregan ayudas económicas a las capas medias a esas más concertacionistas que una tiene que al final nos damos cuenta que los hijos de los concertacionistas son igual de concertacionistas pero más jóvenes son igual de concertacionistas pero mejor vestidos entonces si ellos tuvieron este aprendizaje no por un estallido social no por las marchas no por las revueltas no por la gente que haga algún tipo de manifestación que si puede haber pero van a ser puntuales porque ya nosotros no estamos dispuestas a poner el cuerpo cuando después te sacan los ojos y todo queda en una impunidad asquerosa entonces nosotros cada uno de nosotros no está dispuesto a volver a salir a las calles y ya sabemos que los progres tampoco ahora creen que salir a la calle es de delincuentes entonces no es eso es lo que va a hacer que bajen las cuentas de la luz sino que lo único que va a hacer que bajen las cuentas de la luz va a ser que ellos necesitan ganar sus elecciones y si es una elección aprendida así va a pasar por ahora los viejos chiques recuerden que este podcast es auspiciado por cada uno de ustedes nuestros auditores y lo puede hacer por revenue metese a subopaso.cl y le va a aparecer un pop-up para que se haga parte de nuestra comunidad eso nos ayuda un montón y también por Identitaria Centro de Salud por AFL Abogadas que siempre está ahí para asesorarnos y por Loreto Correa con su emprendimiento que se llama Corrijo y Transcribo que te ayuda a terminar tu tesis te corrige te hace todo el el encuadre de tu de tus tesis y es muy importante además quiero recordarles que celebro mis 7 años de comedia y mis 7 años de comedia se celebran en Santiago en el Palermo Teatro va a haber un solo show en julio uno solo en todo el mes de julio y voy a hacerlo en el Teatro Palermo así es que desde ya puedes ir por tus entradas a subopaso.cl y también voy a celebrar mis 7 añitos en Valparaíso y en Antofagasta así que corre por tus entradas para Antofagasta quedan pocas así que pícala porque se están agotando nos vemos pronto chiques nos vemos mañana besito besito ¡Gracias!